Mientras el gobierno se sigue negando a reconocer el error y enmendar la ley de igualdad, los tribunales de toda España desmontan la maniobra de auxilio de Álvaro García Ortiz. El gobierno ha logrado cerrar el círculo del caos legal e institucional, arrastrando a la Fiscalía General del Estado al inmenso avispero de la chapuja absoluta provocada por la Ley de Libertad Sexual diseñada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Y el propio jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, se ha convertido en la última víctima del desastre del solo sí es sí. Al menos ocho audiencias provinciales ya se han pronunciado a favor de aplicar en las revisiones de condenas de agresores sexuales el criterio más favorable al reo tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. La última en sumarse ha sido la audiencia de Alicante. Esto contrasta con el criterio marcado la semana pasada por el Fiscal General del Estado, quien dictó un decreto para los fiscales estableciendo que no se modificarán penas cuando puedan ser impuestas con el nuevo marco penal, un criterio que evitaría una rebaja automática de condenas. Sin embargo, desmontada la estrategia de auxilio al gobierno, las audiencias provinciales de Madrid, Valladolid, Vizcaya, Granada, Córdoba, Málaga. Zaragoza y Alicante han unificado criterio en diferentes conclaves, y todas ellas han coincidido en seguir apostando por rebajas de penas para ajustarlas al nuevo marco legal y, se deduce, sin tener en cuenta la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995 que limita las revisiones. En el caso de Alicante, la Junta de Magistrados de las seis secciones penales de la Audiencia Provincial ha acordado revisar las sentencias firmes en las que el penado esté cumpliendo la pena o pendiente de cumplirla, y aplicar la disposición legal más favorable al reo en cada caso, sin hacer una nueva individualización de la pena, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido aplicar esas revisiones tras someter a votación el asunto. El resultado ha sido 32 votos a favor, 8 en contra y 9 abstenciones. En el caso de la Audiencia Provincial de Valladolid, su presidente, Javier Carranza, ha señalado que ellos revisarán caso por caso aquellas sentencias en las que, con carácter retroactivo, pudiera aplicarse la nueva reforma del Código Penal a los condenados. Las cinco secciones penales de la Audiencia de Málaga también han informado de que comienzan a analizar de oficio sentencias para ver si procede o no realizar una revisión tras la ley del solo sí es sí. Han advertido de que se hará estudiando caso por caso. La presidenta de esa audiencia, Lourdes García Ortiz, ha explicado a los periodistas que lo primero que se hará es analizar las causas en ejecución de penados que están cumpliendo su condena para ver si es susceptible de ser revisada o no con respecto a esta ley que en algunos aspectos ha bajado la pena. De la misma forma, los magistrados de las dos secciones penales de la Audiencia Provincial de Granada han acordado revisar de oficio las sentencias firmes de condenados por delitos sexuales para, al igual que señalan otras audiencias, aplicar en estos casos la disposición que sea más favorable al reo. Asimismo, la Audiencia Provincial de Córdoba revisará de oficio las sentencias por delitos contra la libertad sexual que pueden ser modificadas por la aplicación con carácter retroactivo de la pena más favorable para reo. Por su parte, la Audiencia Provincial de Almería reunirá a los magistrados de la sección segunda y tercera este lunes en un plenillo sectorial penal con el objetivo de unificar criterio. Frente a estas decisiones, este mismo lunes la Audiencia Provincial de Navarra ha informado de que no rebajará las condenas cuando las penas que fueron impuestas puedan ser también imponibles con arreglo al nuevo marco legal establecido por la ley. Según ha explicado, hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo estableciendo doctrinas de disprudenciar en relación con la aplicación retroactiva de la Ley Orgánica 10-2022 las dos secciones penales de la Audiencia Provincial aplicarán los criterios de revisión que han acordado en su conclave, que coinciden con la interpretación de la Fiscalía General del Estado. El número de condenados que se han visto beneficiados por el nuevo marco de penas que recoge la ley asciende al menos a 38, entre revisiones de condena a la baja, 34, y sentencias posteriores en la aplicación de la norma, 4. Un total de 10 personas han sido escarceladas. Las últimas rebajas que han trascendido han sido dictadas por la Audiencia Provincial de Cantabria. En concreto, se han rebajado las penas de prisión impuestas en 2020 a dos condenados por agredir sexualmente a una joven en un hostal de Santander. Así, han pasado de una condena de 18 años de prisión a 11 años. Estos dos casos se suman a un tercero del que ya había informado la Audiencia de Cantabria, en el que se rebajó de cinco a dos años de prisión a pena un hombre que agredió sexualmente a una mujer.